Bien, la primera operación entre conjuntos que mostramos fue la operación de unión de conjuntos. La unión de conjuntos consiste precisamente en reunir en un solo conjunto los elementos que están en dos o más conjuntos. Recordemos que la condición era no repetir los elementos. Entonces, ahorita nos están pidiendo la operación a unión B. Y la parte que vamos a graficar o la que vamos a colorear es el resultado gráfico. Estamos todos los elementos que están en A y que también están, y también, perdón, colocar todos los elementos que están en B. Repito, la solución gráfica es colocar todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B. Este es el resultado gráfico. Entonces, tendremos que colorear tanto el círculo donde están los elementos de A como el círculo donde están los elementos de B. La solución gráfica de conjuntos consiste en el lugar donde están los elementos que forman la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!